Se lo autoriza la dictadura por seis meses, que son los poderes especiales y la supresión del Senado. Este es el antecedente de los poderes excepcionales. El que quiera saber más vaya a un izquierdista, que es Agamben. Que digan los afuera del gobierno, el gobierno general. Bueno, Alberto era cabalista, era diputado por cabalo cuando yo voté en contra de los poderes delegados. Y también era cabalista cuando yo voté en contra de la delegación de poderes a Menem con cabalo. Después él se va, no sé con quién. ¿Con quién se fue después? Ah, después se fue con Dualde. Y después recién se fue con Kirchner. Pero siempre estuvo en los poderes. ¿No hay autocrítica de parte de los ahora opositores? Yo, la verdad que tengo una conciencia tan tranquila, porque no van a encontrar un voto. En mi vida legislativa, esta es mi última sesión. Ni en la historia de la Convención Constituyente del 94, ahora son 26 años que yo haya votado de manera distinta. ¿Te parece que con esta situación es momento para retirarse la política y no la necesita el Congreso? Yo quiero ser una ciudadana de la calle. Yo quiero pelear por la República sin violencia, con la no violencia, pero como ciudadana común. ¿Cómo lo va a hacer a partir del año que viene, una vez que abandone el Congreso? Eso solo lo sabe Dios y yo. El primer periodo del gobierno de Mauricio Macri gobernó por decreto. Mire, una cosa es el decreto de necesidad y urgencia, que yo impugné el primer decreto y lo hice cambiar. Y otra cosa es la delegación de poderes. A ver, la Constitución establece el decreto de necesidad y urgencia, que es cuando vos por urgencia dictás un decreto usando facultad legislativa y lo sometés al Parlamento. Y otra cosa es cuando el Parlamento le entrega los plenos poderes, delegación legislativa se llama artículo 76, yo me opuse, porque en realidad la delegación termina en los poderes privados. Esto es para la Argentina corporativa. Esto es la Argentina de los laboratorios. Esto es para la Argentina de los supermercados. Pues son todos, a ver, lo que pueden ver mi inserción en la Constituyente, donde termina el poder de esta delegación, es lo que son las corporaciones económicas, sindicales, judiciales y políticas. ¿Qué es lo que más le llama la atención de este proyecto, Carrió? Nada. ¿Otra vez los jubilados están afectados? Bueno, ahora se demuestra que la reforma de jubilados no estuvieron afectados y yo les dije, aunque venga el bono que lo propuse yo, la fórmula que nosotros votamos era la mejor porque tenía un 80% de actualización monetaria. Por eso yo la voté tranquila con la seguridad para los jubilados. Casi nos matan, pero la verdad que si a cualquiera de ustedes le actualizan los haberes por el índice de inflación estaríamos todos contentos. Para que la ciudadanía entienda, para que la ciudadanía entienda, ¿qué se está votando? ¿Qué se está votando hoy? Eso, que no te van a actualizar más las jubilaciones, que a los que aportaron toda la vida no van a seguir con el régimen de actualización según inflación, que te pueden hacer los negocios de la salud que quieran, porque todo está en manos de una determinada corporación, porque los laboratorios ya bajaron el 8% hasta fin de año, pero después suben porcentajes. ¿Había plata para pagar ese índice que ustedes propusieron? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ese índice se hizo para también preservar la estabilidad. Lo que pasa es que acá, a los que más se perjudica es a los aportantes. Los no aportantes van a cobrar estos 5.000 y 5.000. Pero, por ejemplo, en mi caso que me jubilo con tope, o sea que voy a ganar 70.000 pesos. Digo porque yo no tengo privilegio, ¿eh? O sea que para que nadie diga que me jubilo con el sueldo de diputado. Casi es un tercio. Yo quedo congelada hasta no sé cuándo. Y aporté 40 años. Para tener los bonos. ¿Qué imagina a partir de la aprobación de esta ley en general? ¿Qué imagina usted como panorama inmediato de aprobarse esta ley? Miren, lo carmático es carmático. No hay actos sin consecuencias. ¿Quién está detrás de esta ley, de la redacción de esta ley? La corporación. Esta ley hizo Zannini. Puño y letra de Zannini. ¿Usted está convencida de que fue Zannini el que está detrás? ¿Y por qué considera que es él? Porque es así. Así fue con la destrucción del Consejo de la Magistratura, que yo hablé del pacto. ¿Se acuerdan? En su momento, Caja versus Reforma del Consejo, que lo denuncié como un nuevo pacto de olivos. ¿Usted dice que Zannini es el autor ideológico de este proyecto de ley? No, no. El que escribió es su puño y letra. Yo conozco la letra de Zannini. Soy jurista de hace 40... A ver, ¿cuántos años que soy jurista? 42 años de jurista tengo, señor. Y ahora voy a volver a ejercer la profesión... Y voy a volver a... No parece que se esté retirando de la política, le digo. No parece que se esté retirando de la política con esa aclaración. ...la profesión, también contra las causas injustas. Carrió, cuando el oficialismo dice que dejaron tierra arrasada, ¿qué contestó usted? No, la tierra arrasada no dejaron ellos. Y tuvimos la inteligencia. Es el único gobierno en este siglo que gobernó sin ninguna ley de excepción. Y que suprimió la ley de emergencia. Y se pagó a todos los acreedores. Y que dejó reserva en el Banco Central. ¿Cómo esperan que se apruebe en menos de 48 horas esta ley? La época de Cavallo, ¿se acuerdan? Cuando Cavallo y el Estado le mataban a votar. Dicen, los diputados tienen que trabajar. Y yo los acusé de traidores a la patria. Ese día es igual al diciembre del 95 de Cavallo que hace cuántos años que yo asumí. Fue mi discurso. Estaba a pierre el presidente. ¿Cuánto son estos nueve días de gobierno de Alberto Fernández? No, lo que yo hablo es de la Argentina. Que repite su historia. Que repite su historia. Que no hay lucha que va... Yo pensaba ayer. ¿Cuántos años de lucha tirados a la basura? Y también un homenaje, ¿no? A la muerte de Leandro Despuay, que también luchó tanto desde la auditoría. ¿Cuál fue el bloque de Cambiemos? Porque hoy hubo ciertas rigideces entre los dialoguistas y los rupturistas. Lo que no querían venir. Nosotros no somos rupturistas, mantenemos las posiciones históricas. Si el radicalismo tuvo distintas posiciones a lo largo de la historia, es su problema. Por eso yo me fui al radicalismo. Ahora, la garantía para toda esta sociedad, lo saben, con Carrió que fundó un partido que no se mueve, es la coalición cívica. Y no nos va a mover ni los gobernadores radicales, ni el PRO, ni Mario Negri, que es mi hermano. Él lo sabe porque lo denuncié por traición a la patria, cuando entregaron los poderes a cabalos. Gracias, gracias. Muy amable. La palabra de Elisa Carrió, entonces, ingresando al recinto de la Cámara de Diputados.